Hoy estamos en el restaurante escolar con los grados preescolar de la jornada de la mañana de la institución educativa La Paz, sede de 20 de enero. El proyecto que estamos manejando, ¿alguien de ustedes sabe el nombre del proyecto? ¿Qué quiero ser cuando? ¿Cómo es? ¿Qué quiero ser cuando crezca? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Cuando sea grande, vuélvemelo a decir, por favor. Cuando sea grande, cuando sea grande. Muchas gracias. El papel del docente se expande más allá de la exposición de contenidos. La función principal del maestro, docente, profesor, es crear situaciones de aprendizaje que permitan que los estudiantes puedan desarrollar proyectos o el proyecto que estén desarrollando en ese momento. Implica buscar materiales, localizar fuentes de información, gestionar, valorar el desarrollo de las tareas, resolver dificultades, controlar el ritmo de la tarea, del trabajo, facilitar el éxito del proyecto, es llevarle al estudiante la experiencia, que ellos sean partícipes de sus propios conocimientos. Buenos días, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes vinieron en un camión? ¿Ustedes qué es lo que hacen para poder transportar eso? Cuéntenos. ¿Y usted? Yo, el trabajador de la empresa, el carcajo de la carnicería y la carnicería. Muchas gracias. Gracias. El proyecto habla de las profesiones, estamos trabajando sobre las profesiones, sobre las partes del cuerpo humano y los sistemas, y hoy vamos a traer a un profesional que es el carnicero, a un oficio. Buenos días. Buenos días. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Obed Antonio Guerra Carvajal. Don Obedo, ¿qué es lo que vamos a traer para el preescolar? Y en el día de hoy vamos a aprender cómo se organiza un cerdo. Wow, entonces los niños de preescolar van a tener un cerdo y vamos a mirar las partes del cerdo, vamos a tocarlo, a experimentar y a conocer. Y fuera de eso, hoy estamos viendo uno de los oficios, el carnicero. Y también tenemos aquí, que estamos en el restaurante, a la señora del restaurante. Buenos días. ¿Usted cómo se llama? Liliana. Liliana, ¿usted qué hace? Yo soy manipuladora de albito. 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 Una vez. Yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es todos estos materiales que usted tiene aquí que los niños quieren saber? El nombre de cada cuchillo. Bueno. Bueno. Vamos a ver, ¿usted? Tírate, atención. Tírate, atención. Tírate, atención. Tírate, atención. Tírate, atención. Esto se llama? Chayda. Chayda. ¿Cómo? Chayda. Muy bien. ¿Para qué sirve? Para asentar. No es para amolar, no. Es para sentar. Para que el cuchillo quede suavecito, suavecito. ¿Vale? Aquí tenemos... Cuchillo. Este es un cuchillo grande, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, este cuchillo se conoce como peinilla de corte. Sirve para tajar, para porcionar o para abrir la carne. ¿Debemos de cogerlo? No. No, porque corta muchísimo, muchísimo. ¿Listo? Bueno. Tenemos un cuchillo más... ¿Grande o pequeño? Grande. Porque ustedes tienen un cuchillo más pequeño. Este sirve para arreglar o deshuesar nuestro cerdo. ¡Ay, deshuesar el cerdo! ¡Wow! Deshuesar el cerdo es sacar partecita por partecita del cero. ¿Listo? ¿Y quién sabe qué es esto? ¡Ay, qué es eso! Una hacha, muy bien. Una hacha. Esta hacha, uno sirve para... ...pegarle al huesito, le vamos a dar al huesito para cortar el huesito. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Te juro? ¡Sí! Un cuchillo. A sentar. ¿Qué es a sentar? A sentar es esto, ¿eh? ¡A sentar! ¡A sentar! ¡A sentar! ¡Sí! 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 ¡A filar el cuchillo! Entonces, para evitar los accidentes, tenemos que estar muy... ¡A creer! ¡Es correcto! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! Entonces, ahora sí, si quieren asomarse y ver el cerdo de cerquita... Y tocarlo... Y tocarlo. Y tocarlo, le vamos a dar permiso a la profe para que los niños puedan ver y tocarlo. Para que vaya... Los niños aprenden haciendo, ya sea jugando, en el aula o al aire libre, expresando creatividad a través del arte, la música, o investigando, o dándole solución a un problema. Las experiencias de aprendizaje práctico de los niños establecen el escenario para nuevos descubrimientos. Explorar, y también explore usted como maestro los recursos y las estrategias para realmente ayudar a las experiencias de aprendizaje, que siempre sabemos que se basan en los intereses naturales de los niños. La curiosidad sobre el mundo conduce a su aprendizaje y desarrollo. Algo muy curioso, una experiencia de aprendizaje como esta ayuda a los niños y niñas a que vivan de una manera diferente su conocimiento. que vean de cerca la realidad, que no solo es un contenido, sino que es una vivencia, que estudien la clase de una manera significativa, que su contexto o que lo rodea sea experiencias, que sean aprendizajes con características maravillosas, positivas, que les permitan a los niños evolucionar en sus propios aprendizajes. Los primeros años son decisivos en la vida de las personas. Es el momento en el cual se establecen importantes bases del desarrollo cognitivo y socioemocional. Durante estos primeros años, el desarrollo se encuentra influenciado de manera importante por la experiencia, la cual brinda un contexto donde se facilita el aprendizaje, el desarrollo de distintas destrezas y capacidades. Este cerdo hace parte de los seres vivos, muchachos recuerden que estamos viendo todo eso, las plantas, los seres humanos y los animales son seres vivos. A ver, ¿por qué son seres vivos? Nacen, crecen, ahora miramos si es por bebés, crecen, se desarrollan, se reproducen, es decir, este cerdo tiene otro sentido, se reproducen y luego, acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo los animales, los mamíferos, ¿no es cierto? Bueno, eso es la palabra, muchachos, los mamíferos. La semana pasada estuvimos viendo los mamíferos, ¿qué son cuáles? Los que chupan de, ¡eh! Los que chupan de, ¡eh! Vamos, el chupan de, ¡eh! ¡Ah, hombre! Mamíferos. ¿Pero también están los de, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde los de, ¿dónde los de, 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 de... ¿Y están puestos en qué? ¡Es el bolsillo, mamá! ¿Y esa bolsita, cómo está? ¡Es el bolsillo, mamá! vivíparos porque también hacen de la mamá son vivíparos ustedes son vivíparos ustedes también entonces somos vivíparos y también somos amigos nos van a enseñar ¿quién sabe qué es esto? ¡Hola! miren bien miren bien ¿quién es de esquina? ¿quién es de esquina? ¿quién es de esquina? ¡pioneres! ¿los qué? ¡pioneres! ¡pioneres! cuando el papá o la mamá le están oriando por aquí no están oriando ¿por qué quedan? ¡está oriando por yo! ¡oye! los riñones son para ayudar a que uno pueda orinar ¿qué más hay por ahí? muéstrenos tenemos ¡ay! ¡ay! ¡ese comete rico! ¡está que soñar! ¡comete delicioso! ¡por eso no merece este nuevo! ¡es un hígado! ¡es un hígado! ¿es qué? ¡es un hígado! Estas experiencias vienen a construirse a través de relaciones, vínculos, interacción entre los diversos sistemas sociales, las oportunidades que les brindemos a los niños y niñas para que se desarrollen en diferentes áreas, el ambiente que los rodea, los ambientes formales e informales. Entonces las vivencias de los niños y las niñas en su cotidianidad también las podemos sumar a las oportunidades estimulantes que se pueden desarrollar a medida que van creciendo, en el aula específicamente hablando, en este caso es contrato amoroso, con seguridad, brindándoles todos unos matices de oportunidades para explorar, conocer el mundo a través del juego, de la participación, de ambientes de aprendizaje enriquecidos. Entonces esta acción que vemos acá responde a diferentes formas de comunicarnos, a la empatía, a la conversación, mejorar el vocabulario enriqueciéndolo, desarrollando la habilidad y la experiencia, el tacto, la vista, el olfato. Son diferentes, como podríamos decirle, cicatrices que quedan marcadas para una oportunidad de desarrollo, de impacto, de desarrollo en sus habilidades que ha permitido que los niños se enriquezcan. Bueno, y concluimos que una de las metodologías que ha tomado fuerza alrededor del mundo, podríamos decirlo, ¿cierto?, por los resultados tan positivos, es el aprendizaje basado por proyectos, que se ha implementado principalmente en el preescolar y nos ha demostrado que a través de estas experiencias se tienen múltiples, muchos beneficios cognitivos y también de desarrollo de habilidades, porque resuelven problemas reales, adquieren pensamientos críticos y de investigación, su aprendizaje es significativo y un conocimiento más profundo, mejoran su rendimiento estudiantil. ¡Suscríbete al canal!